Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a otro video. El día de hoy les voy a estar mostrando mis esenciales. Me llegó un paquetito de Shein, así que el día de hoy les tengo unas cosas súper padres. Ustedes saben que para estas temporadas no puede faltar, aunque no compres nada más, un buen saco. Y es lo que me he ordenado esta ocasión, un montón de sacos. Es lo que vamos a estar viendo, chalequitos y cosas padres para el otoño e invierno. Que igual unas prendas de estas te van a servir por toda la temporada completa. Me di cuenta el otro día que es de las cosas que más tengo. Otras personas tienen muchos zapatos, otras tienen muchos aretes, muchos labiales. Yo tengo muchos sacos, chaquetas, chamarras, como quieran llamarlo. Me encantan las chamarras, los saquitos, me encantan, me encantan. Como siempre en la descripción dejaré enlaces para que pasen a checar todo eso. Tenemos un código de descuento para que lo utilices y lo apliques. Aquí te lo voy a dejar en pantalla. No olviden de seguirnos en Instagram, en Facebook. En la descripción les dejaré también eso. Ya saben que les hago sorteos por ahí muy seguido. Entonces para que estén al pendiente. La primer prenda es la que estoy usando. Saben que siempre les muestro. Termino por usar lo que les voy a mostrar. Este es un tipo vestido suéter como para usarlo con unas mallas abajo, unos botincitos. O a lo mejor unos botines de charol. O unas botas largas de gamusa. Le da un toque muy diferente, muy padre. Ahora voy a pasar con un saco que es del mismo color. Ordené este saquito que me gustó mucho. Y si andan buscando ustedes una prenda como estas. Yo se las recomiendo de ahí. Siento que son de buena calidad. Los cortes me han quedado muy bien. A lo mejor si quieres tú meterle una que otra pinza en esta parte para que te orme mejor. Es lo que yo haría. Es una de las prendas más duraderas que les puedo decir. Entonces si andan buscando por ahí un saquito o algo. Tengo un montón de sacos y chaquetas súper padres en este haul. Entonces les van a encantar. Miren esta es la primera. Amarilla mostaza con el corte aquí en los botones. Saben con esta te la puedes hasta poner con unos biker shorts. Y unos botines o unas zapatillas también se está utilizando mucho. Sinceramente me gustó mucho mucho el color. Y el cortecito, el detalle de los botones se ve muy muy padre. Este otro saquito. De este sí tengo varios en todos los colores les voy a decir. Lo tengo en negro, lo tengo en rojo. Creo que me falta en azul. Pero también lo tengo en blanco. Lo tengo en rosado. Gris también. Muchachas. Este es el mismo estilo pero en diferentes colores. Y de hecho me encanta mucho. Desde un principio yo quería este patrón. Es que es gris pero tiene esas rayitas. Y tengo varios pantalones con este mismo estampado. Que a lo mejor ya me han visto. Pantaloncitos de tela. Que quisiera combinar cómodamente con estos saquitos. Si me pongo un saco o cualquier cosa siempre hago eso. No sé como que en ocasiones le da un poquito más de estilo. Pero andas más cómoda. No sé, ¿soy yo? Wow, esta sí me sorprendí. Las bolsas les iba a decir que son falsas. Pero son de verdad. Ok, creo que he encontrado mi favorito de este tiempo. Todas las prendas son talla M. Shein ya se ha acomodado en las tallas. Y ya tengo bastante rato donde ordeno únicamente talla M. Ahora puedes elegir tu talla normalita. Como si fueras a comprar en cualquier otro lugar. Si eres talla M, encargas talla M. Entonces eso le da un plus. Muy bien. Siguiente saco es uno de los indispensables que yo les quiero recomendar. Si andan buscando un saquito. Sinceramente esto es uno de los que debes. Debes de tener en tu closet. Un saco. Este desde con tenis. El otro día lo utilicé con tenis. Y digan, déjenme decirles que me gustó mucho. Como se veía el estilo. Como que casual, pero formal. No sé. Una mezcla de colores padres. De estilos. Y este siento que va a ser de los que voy a estar utilizando bastante. Este sí, como quiero que sea una de mis prendas favoritas. La bolsa otra vez es lo malo. Que no son de verdad. Pero saben, es muy fácil hacerles bolsa por el precio. Yo sé que un saco de estos en otra tienda te viene saliendo a lo mejor en, no sé, 60 dólares. Y yo pienso que vale la pena. Si quieres hacerle la pinzita, si quieres hacerle la bolsa. Aquí le puedes cortar fácilmente y hacerle una bolsa por dentro. O una bolsita por adentro si es que necesitas. Es una opción. ¿Saben? Hacerles la bolsita y todo eso es una opción. Siguiente prenda. También es un saco, pero es un poquito más larguito que los que les he mostrado. El color perfecto. Perfecto para esta temporada. Naranja de calabaza. Mira los detalles aquí. Muchachas, díganme que no es tan bellos. Color oro con este estilo. Miren. Este con, como estos saquitos con un suetercito de estos en la parte de abajo. Se ven muy padre. Este sí llega un poquito más largo. Pero igual está ya M. Bello. Me sorprende, sinceramente, lo elegante que nos puede llegar a ser, ver y sentir un saco de estos. Como los que les acabo de mostrar. O miren, este. En uno de mis hauls pasados, ya hace ratito, les mostré uno parecido. Más o menos el mismo material, como de cobijita. Pero el otro es como más despeinado. Y este viene más, como más caro. Por decirlo así, como... No está tan lanudito. Un outfit completamente negro en la parte de abajo. Es más, con unos tacones nude o negros. O de esos transparentes que se están utilizando también. O unos negros de correa. Muy elegante un saquito de estos. Les digo, por el precio. Dejen del precio. El estilazo que le pone a nuestro outfit. Esta siguiente, cuando lo vi, dije, no. No puedo creerlo. Está hermoso. Ya me imagino cuando esté cayendo ese frío. Aquí se pone bien helado. Entonces, me va a hacer mucha falta. Este trae unos botonzotes más gruesos, grandotes. Y sus bolsas son de verdad. La manga tiene su forro en la parte de adentro. Y trae una cinta para ajustártelo si así lo deseas. Tiene sus... Para atorar el cinturón. De verdad que estos sacos son de mis prendas favoritas, favoritas. Me encantan. A lo mejor a algunas se les va a hacer demasiado. Pero miren, es blanquito. Elegante. Tiene peluchito en la parte de abajo. Y tiene perlas todo en la parte de arriba. Muy bien ajustadas. No crean que están cocidas o pegadas, no. Están súper bien remachadas por la parte de adentro. Que eso le da puntos extra. No tiene forro. Pero este con un vestido para un evento, una ocasión especial. Es más, si te vas a casar en esta temporada y está frío. Te recomiendo un saquito de estos. Como les digo, ustedes saben que donde yo vivo se pone súper helado. Y a mí me encantan estas chamarras cómodas. Más calientitas. Súper suavecitas. Si ven esta de peluche. Tiene bolsas. ¿Y saben qué es lo mejor? ¿Saben qué es lo mejor? Que es un... Creo que en mis tiempos, cuando yo era peque, le llamaban sobre todo. Es larguísimo. Este va hasta el suelo. Está hermoso. Sinceramente me gustó mucho. Ya me lo imagino cuando caiga nieve en estas temporadas. Y tenga que salir afuera al frío. Es más, este está con un panza en la parte de abajo. Unos tenis y un molote de estos. Te vas a ver súper bien. Un suéter que tenga gorro. Como si andas en fachas en la casa, pero te pones esto y sales a tus mandados. Ahora, este es algo parecido, pero el material es algo diferente. Este viene como más pesado, más grueso, menos esponjado. Lo delgado lo hace que se vea un poco más elegante. Como si vas a la iglesia, por ejemplo. Aunque si lo ves de lejos, no parece que es de peluchito. Pero ya si te acercas, bueno, si se ve que es de peluchito. Me gusta mucho. También trae bolsas. También para una ocasión especial. ¿Saben cuando está haciendo muchísimo frío? Donde yo vivo, sí hace falta usar prendas que te cubran muy bien. Las piernas y todo para el frío. Y estas les voy a sacar mucho, mucho provecho. Otra prenda que me ha gustado el color. Para empezar, amo este color. Va muy de la mano con lo que es el saco. Porque es el mismo estilo. Simplemente no tiene mangas porque es un chaleco. El color muy bonito. Otra vez. Estos con unas camisas de cuello de tortuga. Un poquito cuello alto. Manga larga. Se ve súper bien. No se imaginan. He estado viendo outfits muy padres. Con unas botas altas. Y no importa que esto esté largo con las botas altas. Se ve muy bonito. Lo he estado viendo bastante. Una reunión, una comida, un baby shower. Lo que tú quieras. Bueno, ahora las chaquetas gruesas ya se terminaron. Bueno, ahora les quiero mostrar esta chaqueta. Esta sí es una chaqueta. Los otros son sacos, ¿verdad? Esta chaqueta me encantó. He estado viendo muchísimo el color rojo. Rojo. Un vestido negro a lo mejor. A la rodilla, arriba de la rodilla. Y esta chamarrita en la parte de arriba. Unos taconcitos negros o transparentes que se están viendo mucho también. Pienso que se va a ver muy bien. A lo mejor con una blusa blanca. Unos jeans desgastados de mezclilla clara. También se vería muy bien. Yo tengo una negra de este mismo estilo. Y me encanta. Me gusta mucho. Y es la veintiúnica negra que me encanta usar. Esto sí, yo creo que todo el mundo lo ha visto por todo Instagram, por todo YouTube. Este estampado que es leopardo, leopardo gordito, grande. Se ve padre, que no es leopardo flaquito, chiquito. Se ve muy bonito también. Creo que me gusta más este estampado que el chiquito, chiquito. No sé si me entiendan. El estampado animal, el print animal, es tan básico y neutral ya como lo es el negro, el blanco, el oro, el nude. Es demasiado, demasiado básico. Este va con todo. Este va con azul, va con amarillo, va con rojo, va con rosado. Ya dije rosado. Va con el color que tú quieras. Con oro, con plata. Si lo tratas de combinar, con todos los colores va a quedar. Porque realmente se han convertido en una bomba donde ya los puedes mezclar con cualquier color y se ven hermosos. Ustedes saben que me encantan los suéteres. Un guindito porque hace falta. Y me gustó este que viene amplio de la parte de arriba y lo puedo usar como cargadito para un lado. Que eso me da como que te sientes sexy, te sientes bonita. Con unos leggings en la parte de abajo y estás lista. Así de simple, así de simple. Unos leggings, unos botines y un suétercito de estos. Y vámonos a donde tengas que ir a la escuela, a la reunión, al trabajo, a la oficina. Así. Literal, estas son prendas básicas que yo creo que la mayoría de las personas tiene. Ejemplo, esta camisa, este estampado. Yo ya lo he tenido anteriormente. También tenía una camisa de estas, de este mismo estampado. Pero por azares del destino. Me quedaba como algo ajustada y quería algo más flojito. Y esta me queda así, más flojita. Saben que este estampado me gusta mucho. Yo creo que la mayoría de ustedes la tiene o si no la tienen, la quieren. Porque se ve muy bien para estas temporadas hasta para Navidad. Yo me tomé fotos con mi familia en Navidad con estos colores. Y espero poderme tomar otras porque aún tenemos cada quien su camisa. Entonces, esta siguiente prenda me llamó muchísimo la atención. Es una falda. ¿Y saben para qué me gustó? Para a lo mejor el día del pavo. Saben si viven en Estados Unidos. El día de Acción de Gracias. El color, no sé. Creo que es muy de esa temporada. Donde quieres estar en familia, reunido. Pero siempre te tratas de lucir un poquito mejor que todos los días. O que todas las fiestas cuando son ocasiones especiales. Como el Día de Acción de Gracias, Navidad. Y estas faldas son muy, muy favorecedoras para esas temporadas. Bueno, y hablando de faldas. Tengo varias, varias faldas que quiero mostrarles el día de hoy. Tengo tres aquí en este gancho. La primera. Esta falda me gustó bastante. Es de un tipo sudadera, suetercito. Que igual la puedes utilizar con otro suéter. Un suéter gruesito en la parte de arriba. O simplemente una playerita. Se está viendo mucho este material. Les digo otra vez este diseño de los botones. Tiene como abierto. La siguiente prenda es esta falda de estampado de anaconda. ¿O qué es? Pero este color me gusta mucho. En lo personal me gusta más que el más café. Como este se ve más bonito. Es como a la cintura. Una faldita a la cintura. A lo mejor con una blusa negra. Pienso que se vería bien. Se ve muy bonita. Me gustó. Tiene un detallito equipado. Era unos cierres. Esas falditas con unas mallas negras a medias transparentonas. En la parte de abajo se ve muy bonito. Esta siguiente falda no sabe lo elegante que se me hizo. Que dije, oh, esta es para una ocasión muy especial. El estampado, hermoso. El corte da una figura muy bonita. Y el material está gruesa. Ahora, cuando les mostré la chaqueta de cuero falso rojo. No lo elegí para ir combinado este pantalón. Lo elegí porque siento que se está viendo mucho el cuero. Y ya tengo pantalones de estos de cuero, pero negros. Entonces, el rojo también se está viendo muy fuerte. Se ve una tripa este pantalón. Pero yo digo que sí debe de entrar y estirarse y quedar bien, bien pegadito. Ahora, las últimas prendas que les quiero mostrar son unos sets. Este es el primer set que es de... Ah, este es un topsito, un topsito. Se ve bonito en cámara. Creo que se ve más claro en cámara que aquí en persona donde lo estoy viendo. Se ve más potente el color. Pero viene con su falda de cintura alta. Entonces, que lo hace ver... Le va a hacer ver mejor. Muy bonito. Talla M también. Unos ocho años atrás estaba muy fuerte el estampado de leopardo. De todos esos estampados. Yo tenía un montón de blusas de esas. De leopardo, de tigre, de... Y de un de repente se dejó de utilizar todo. Y ya cuando querías ponerte una de esas blusas decías... Ay, no, es que esa se usaba hace... Como que ya pasó de moda. Y son piezas de que no quieres... Se notan demasiado cuando pasan de moda. ¿Me explico? Las dejé de usar. Y el año pasado regresó súper fuerte esa tendencia. Que dije, ¿dónde están mis blusas? Cuando las necesitaba, ¿verdad? Pero así es. Todo va y viene. Se miraba mucho este estilo de pantalones compañeros y tiro alto. Entonces, yo ya tengo varios pantalones de estos. Y me gustan mucho. Yo siento que orman bonita la figura. Y igual, si viene con su blusita, qué mejor. Pero sí, me gusta a mí mezclar en ocasiones la blusa con el pantalón. O con otras prendas. No puedo mostrarles arriba porque cambia de color la pantalla. Pero viene con su chorcito. Ya les había enseñado unos de estos en un juego pasado. Talla M. Súper cómodo. Y ¿saben lo que pasa? Que viene el tiro bastante alto. O sea, esto es donde va a caber tu pompi. Este es el tiro. Viene súper alto. Parece una falda, pero es un chorcito. Ese, me gustó mucho ese set. Lo tienen en diferentes colores. Y en otros estilos un poquito distintos. Bueno, muchachas. Creo que hemos llegado al final de este haul. Esas fueron las prendas que me van a estar viendo muchísimo en estos días. Estas temporadas. Y sí, me encantan demasiado. Yo guardo las cosas. Y para el año que entra, las vuelvo a utilizar. Porque me gustan mucho. En la descripción les dejaré enlaces para las chicas que estén interesadas en todo esto. Y les digo que nos sigan en el canal de vlogs Lupita Ríos Vlogs. Nos sigan en Instagram y en Facebook. Por allá les comparto un poquito de sorteos. Un poquito más de nuestra vida. Igual que en el canal de vlogs. Así que bienvenidísimas. Y están invitadísimas a acompañarnos por allá. Se los agradecería mucho, mucho. Así como te agradezco que dejes tus comentarios en la parte de abajo. Y que nos regales un like. Y si no estás suscrita, te invito a que te suscribas. Y ya saben, las espero aquí con otro video muy pronto. Hasta luego.